Invitar y excusarse en español Contexto de uso Invitar y o proponer actividades de tiempo libre Aceptar la propuesta e invitación Rechazar la propuesta y excusarse Contenido lexical Actividades de tiempo libre y ocio Gramatical Presente de indicativo de los verbos modales Querer y poder Y verbo quedar Cultural Actividades de ocio preferidas por los jóvenes hispanos y del mundo ¿Empezamos? Sí Claro ¿Por qué no? ¿Cómo no? Venga Vale Desde luego Tiempo libre y ocio Vocabulario Juegos tradicionales Escucha y escribe Elevar una cometa Saltar a la cuerda A la comba Jugar a la rayuela Jugar al escondite Juegos de mesa Escucha y escribe Jugar al ajedrez Jugar al parchís Jugar a la oca Jugar a las cartas Deportes Jugar a los bolos Jugar al fútbol Jugar al baloncesto Jugar al voleibol Patinar Navar montar en montar a montar en bicicleta montar en patineta en monopatín montar a caballo ocio digital jugar a la consola navegar por internet chatear ocio pasivo escuchar música o la radio leer ver una serie o una película invitar o proponer qué tal si bailamos vamos al río salimos hoy y si vamos al parque porque no vemos una peli quieres comer algo te apetece una partida de cartas invitar o proponer 1 quieres ir al cine quieres jugar al parchís 2 te apetece ir al cine te apetece jugar al parchís 3 qué tal si vamos a la playa qué tal si jugamos al fútbol 4 porque no vamos a la playa porque no jugamos al fútbol ponerse de acuerdo 5 quedar cuando quedamos este viernes a qué hora quedamos a las 5 5 dónde quedamos en el parque aceptar la invitación nivel básico informal general buena idea por qué no claro más más usado en colombia listo hágale más propio de españoles vale venga nivel intermedio informal y formal claro que sí de acuerdo cómo no genial desde luego por supuesto no aceptar la propuesta excusa 1 lo siento es que tengo un examen mañana excusa 2 no puedo porque tengo muchos deberes excusa 3 excusa 3 gracias pero no tengo tiempo este viernes diálogos sección práctica diálogo 1 chicas vamos al río esta tarde venga me apunto lo siento pero voy a la peluquería diálogo 2 quedamos el sábado en mi casa vale quedamos a las 10 a las 10 no puedo es que voy al dentista entonces a la una está bien sí a la una es perfecto diálogo 3 quieres un té gracias juan ahora no me apetece qué tal si jugamos a los bolos buena idea gramática escucha y repite verbos modales querer cambia e por ie yo quiero tú quieres él ella usted quiere nosotros nosotras queremos vosotros vosotras queréis queréis ellos ellas quieren poder poder cambia o por ue yo puedo tú puedes él ella usted puede nosotros nosotras podemos vosotros vosotras podéis ellos ellas pueden quedar yo quedo tú quedas él ella usted queda nosotros nosotros nosotras quedamos vosotros vosotras quedáis ellos ellas quedan los el mundo juvenil qué es el ocio descanso diversión desarrollo el ocio es un factor de cambio y evolución social diferencias el ocio es el tiempo aprovechado eficazmente y en actividades concretas solidarias de recreación y diversión tocar instrumentos hacer un curso diferencias tiempo libre es el tiempo dedicado a actividades no sólo de ocio y diversión es el tiempo diferente del trabajo formal actividades domésticas y otras obligaciones hacer nada es ociosidad significa estar inactivo no trabajar ni estudiar actividades de ocio preferidas en españa un 74% de los jóvenes prefiere chatear o navegar por internet un 22 por ciento de los jóvenes prefiere salir con los amigos plataformas preferidas los jóvenes españoles entre los 15 y los 29 prefieren instagram un 81,6 por ciento youtube un 58,9 por ciento tick tock un 55,6 por ciento los videojuegos en españa en españa 9 de cada 10 jóvenes son gamers esto es un 86,8 por ciento de los jóvenes participantes en el estudio organización del tiempo libre estados unidos los chicos usan 50 minutos y las chicas 70 para hacer sus deberes del colegio los chicos practican más deporte que las chicas ellos 59 minutos y ellas 33 minutos en eeuu los jóvenes pasan de seis a nueve horas al día frente a las pantallas curiosidades del ocio digital horas frente a las pantallas en eeuu entre seis y nueve horas al día en italia más de cuatro horas al día en españa siete horas diarias reino unido más de seis horas y media al día en polonia cuatro horas 26 minutos los niños de la escuela elemental y cinco horas 15 minutos los chicos del bachillerato ocio de calidad es igual a felicidad el ocio de calidad y bien orientado produce como resultado la felicidad y satisfacción personal 1 actividades conjuga el verbo pausa y escribe tu respuesta 2 actividades completa el diálogo completa con hasta si no quedamos de acuerdo lo siento hola porque no jugamos al fútbol lo siento pero no puedo tengo muchos deberes quedamos este jueves a las tres buena idea que tal si vemos una película de acuerdo adiós hasta el jueves 3 actividades ordena el diálogo 1 quieres jugar al baloncesto 2 claro a qué hora quedamos 3 quedamos a las 5 en el parque 4 perfecto nos vemos a las 5 chao es todo por hoy gracias 1 2 2 2 2 3 5 5 6 2 2 3 2 2 2 2